Bien, les voy a mostrar el detalle de este televisor, el comportamiento de los LEDs, a ver si vuelve a ser el detalle que tiene este, o el comportamiento de los LEDs. Yo podría equivocarme pensando que los LEDs están dañados, pero ya hice algunas pruebas y no, no es así como, como yo pensaba pues, que los LEDs estaban dañados. Voy a apagar el flash para que vean, que, para que vean, bueno, si es que ahorita estoy a los LEDs, porque de repente no, no quieren darse, o sea, no, no empiezan a fallar, pues a flashear. Voy a apagar el flash. Ahí está, vamos a ver, vean, vean el comportamiento, miren, de los LEDs. Hace rato lo estaba haciendo más constante, ya deja de hacerlo rápido, pero voy a descomentarla de nuevo y a ver si lo notan. Ahí va. Vamos a ver. No, pues, como que al calentarse o no sé la main, porque el problema es de main ahorita, cuando hace eso, vamos a esperar tantito. Voy a poner una pausa para esperar que volverla a conectar. Bueno, la conectaré de nuevo y vamos a ver, a ver. Bueno, ya no lo hizo, pero pues ya vieron, ya vieron la reacción de estos LEDs. Ahora, y vean, vamos a ver el LED de indicador, miren, supuestamente la main está trabajando muy bien, vean. Pero da sus problemas, no manda o no activa, no manda el pulso, algún pulso para activar el backlight. Porque me voy a desconectar aquí la main. Desconectaré ahí, ahí está. Ahí desconecté la fuente que alimenta a la tarjeta main. Que están los LEDs, no fallan. Ahí no fallan. Ok. Ahora voy a encender el flash para que vean qué tipo de main es. Ahí está, miren. Esta es la main. Y este circuito, he notado que se calienta bastante, muy rápido, eh. He reparado varios televisores de este modelo. Y cuando no me da la orden para que encienda los LEDs, que solamente trabaja este LED de indicador, entonces es que está dañada la main. Pero ya les he buscado bastante a todas. Quiero reparar, tengo bastantes main dañadas de estas. No sé, 10, 15, 20, no sé cuántas tenga. Inclusive ya perdí algunas. Yo las estuve guardando para algún día repararlas. Pero siempre vi que el problema era el procesador de video. Y pues ahí yo no tengo nada que hacer. Si alguien sabe qué hacer, bueno, se lo agradezco. O podemos hacer algo ahí para reparar eso. Es porque estos televisores todavía están funcionales. O sea, sí deben de trabajar. Están en un buen estado, miren. Claro, la fuente es un poco contaminada. Un poco contaminada la fuente, pero pues es un problema. La podemos limpiar. Y que siga funcionando, eh. Mientras el LCD no falle, pues hay que seguir reparando el televisor. Pero yo no encuentro estas tarjetas. Miren, les voy a poner ahí el modelo. El número de la tarjeta. Y el modelo del televisor. Aquí está, miren. Ahí está. Entonces, si alguien tiene manera o tiene en existencia estas tarjetas. Pues si me las puede vender o tiene la forma de repararlas también y que sea costeable, pues, que convenga, pues podemos negociar. También si alguien puede decirme que tiene otro problema, pues yo estoy disponible a colaborar, a pagarle algo, eh. Para no dejar televisores que se vayan, que se terminen. Bueno, eh, ahí está. No hay que irnos con la finta que cuando los LED parpadean y que la main enciende su piloto viene ahí, su LED indicador de stand-by, que trabaja bien. No, no son los LED ni es la fuente, es la tarjeta main que está fallando. Y hay que buscar la manera de repararlas, porque ya, estas no las venden. No las he encontrado, no las puedo conseguir. Bueno, y de hecho lo mejor es repararlas, pues, hombres, o sea, gastamos menos dinero. Bueno, pues ahí está. Espero que alguien tenga la manera de cómo reparar esto o que tenga tarjetas de estas en existencia. Si me las puede vender, se lo agradecería mucho, eh. Bueno, pues eso es todo. Que tengan buen día.